El pasado 6 de septiembre, un camión recolector de basuras pasó por esta cuadra del barrio Marruecos, llevándose a su paso los cables de luz, dejándose en el servicio a varias familias. Como siempre, las empresas de servicios públicos no ponen la cara, puesto que nosotros en otra cuadra más arriba tenemos el mismo problema con Enel, porque es un caos. Ante la caída de los cables, funcionarios de la empresa Enel Codensa llegaron a medianoche y retiraron el cableado. Este cable me lo entregó el día viernes, vino una cuadrilla y me lo entregaron. Ese era el cable que, supuestamente, cuando pasó el carro de la basura, rompió los cables. La irresponsabilidad de la empresa recolectora de aseo, que la velocidad de sus vehículos y la altura, afecta a la comunidad al punto que se llevó los cables de energía eléctrica. Ahora, la misma empresa de servicios de luz le solicita más de un millón de pesos para instalar nuevamente el cableado, que ni ellos dañaron ni retiraron del punto. Estamos hace cuatro días sin luz y nos están cobrando un millón cuatrocientos y, pues, realmente no nos parece justo. Doña Aurora, una adulta mayor de 89 años de edad, es la más afectada. Todos sus alimentos se dañaron. Me tocó cocinar doble para hacer porciones para estos días, pero entonces no sé si todavía no he tomado el olor a agrio. Entonces, ahí me toca esperarme a ver y toda la leche me la tomo cuajadita. Doña Aurora sigue esperando que en el Codensa y la empresa de Aseo Lime responda, ya que ni ella ni sus vecinos tienen un millón cuatrocientos mil pesos para responder por un daño que ellos no hicieron. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!